El coordinador del área sanitaria de Malargue, el licenciado Estobal Villar, comunica a la población de Puerta de Barran. Hay un equipo de salud que hace patria en los lugares más distantes de Malargue. Una amplia región de más de 41.000 kilómetros cuadrados. Crónica de un aviso radial. Es un film que nos traslada a los lugares donde solo llegan los caballos y las ondas radiales. Crónica de un aviso radial. Un apasionante relato donde la vida depende de una comunicación. Una película que podrá ver y disfrutar junto a toda la familia. Crónica de un aviso radial. Basada en un hecho real.